El Expreso Colonense, estaba hablando de mi tema personal por acá en el resumen, hablamos brevemente, porque el equipo del Árabe Unido en el Romel Fernández iba a ser grande, el Gigante Azul en el duelo frente a la Alianza FC, así se daban las acciones, con el canto o las entonaciones, mejor dicho, del himno nacional de Panamá, el volado entre ambos capitanes, tanto Andiel Macea del Árabe Unido como Kevin Belgar por parte de la Alianza. Acá en la primera acción iba a aparecer Efraín Bristán con la asistencia para Angelito Caicedo, que iba a aparecer dentro del área con un remate potente de pierna zurda, nada que hacer para Kevin Belgar, y era el primer gol del partido, se ponía por delante el Expreso Colonense del Árabe Unido de Colón, así lo celebraba con su gente. Posteriormente, y continuando en el primer tiempo, la Alianza lo iba a intentar acá de cabeza, iba a aparecer Ranzón y Frías, otra posibilidad del varón detenido de cabeza, también lo iba a buscar por acá en zona defensiva Camilo Villegas, pero en la conexión entre Angelito Caicedo y el capitán, la aspiradora Macea Abdiel iba a anotar el segundo del Árabe, el 2 a 0, el 2 a 0 definitivo, porque hoy el Expreso Colonense, el Árabe Unido de Colón se llevaría la victoria, y se lleva también los tres puntos para Colón. Acá vamos en el resumen del segundo tiempo, porque lo iba a seguir buscando el Árabe Unido de Colón, pero lo iba a intentar mucho más el Alianza Fútbol Club, que iba a tener oportunidades claves, acá una de ellas por parte de Jonathan Ceseña, que tras el rechazo en zona defensiva, le quedaba la pelota botando acá, nuevamente iba a aparecer en esta era Reinaldiño Berli, y el central del compromiso iba a culminar así este partido, con victoria del Árabe Unido de Colón, 2 por 0 frente a la Alianza, y vamos de inmediato con algunas estadísticas que se dieron en este compromiso en la jornada número 2, ahora sí, posesión de balón, 53% para el Árabe Unido, 47% para la Alianza, disparos totales, 10 para la Alianza, 5 para el Árabe Unido, disparos al arco, 1 para el Árabe Unido, 4 para la Alianza, disparos desde afuera, 6 para la Alianza, 2 para el Árabe Unido, fuera de juego, 1 para la Alianza, 2 para el Árabe Unido, atajadas, 2 para el Árabe, 1 para la Alianza, tiro de esquina, 8 posibilidades, estuvo la Alianza, y 1 para el Árabe Unido, tarjetas amarillas, 1 para la Alianza, 4 para el Árabe Unido, estas fueron las estadísticas, vamos de inmediato con David Eduardo.